Continuamos en el mismo orden de oración, si pueden mantenerse en pies por favor En son de guerra, sabiendo que Dios oye nuestra oración En esta hora pues, el clamor que ustedes me van a ayudar a hacer Es para que Dios avive nuestra nación Oiga, para que Dios avive nuestra nación Y Abacú en el capítulo 3, versículo 2 Abacú le dijo al Señor, Señor aviva tu obra en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos hazla conocer, gloria a Dios Para que haya un avivamiento La palabra avivamiento viene de avivar Y si algo se aviva es porque está intacto y necesita funcionamiento Y necesitamos una provocación de una manifestación de Dios Por eso quiero que nos unamos Y para que haya un avivamiento Para que Dios avive Se necesita una humillación Por eso segunda de crónicas 7.14 Dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orar Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Para que haya avivamiento Debe haber sanidad Quiero orar Pero quiero que oremos con sentido Que oremos Escuche Que oremos con sentido Para que nuestra oración no sea una mera oración Estamos en un tiempo de guerra En un tiempo de provocación Para cerrar las maldiciones Y que la gloria de Dios Pueda tomar control Dios es el que aviva Pero nosotros somos La transportación El recurso de Dios Para la manifestación Vamos a orar Aleluya Y el que está aquí vino a esto Hay gente que está dando vueltas Allá afuera Porque no vino A un tiempo de guerra espiritual Si usted vino a guerra Vamos a la guerra Ay Dios Oh Dios Ay, 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 ay Ay, gloria Oh gloria Aleluya El infierno tiene que saber Que la iglesia está aquí Oh Dios Oh Dios No solamente por nuestro pueblo Por nuestra tierra Por nuestra nación Señor Al junto de mis hermanos Levantamos todo Este humilde clamor Delante de su gracia De su majestad De su presencia De su asistencia De su poder Oh Dios Queremos Que un avivamiento Que sea avivada Nuestra nación Pero para que haya Pero para que haya avivamiento Dios Los pronósticos Los pronósticos Los pronósticos Venimos humillados Venimos humillados Ante su presencia Que ha dado un avivamiento Un avivamiento En nuestras ciudades En nuestros municipios En nuestros campos Que toda nuestra área geográfica De la república dominicana Sea sacudida Sea sacudida Por su poder Si usted Si usted no guarda La ciudad En vano Vela la guardia Si usted Oh Dios No edifica La casa En vano Trabaja La que lo edifica Estamos creyendo Que usted Nos sana Que nos limpia Para poder transmitir El avivamiento Para que sea avivada Nuestra república Oh Dios